Por primera vez usted puede comer todo lo que quiera sin subir de peso, gracias al sorprendente Fattaché. Tomo Fattaché, mejora mi digestión, como más, pero engordo menos. Es un producto completamente natural. Estamos viendo un vaso con agua que simulan los líquidos que tenemos en el estómago. Agregamos un poco de aceite, tal y como llegan los alimentos ricos en grasa a nuestro estómago. Al agregar las fibras de Fattaché, podemos ver cómo estas fibras actúan como un imán que atraen la grasa. La encapsulan y luego toda esta fibra es eliminada del cuerpo a través del proceso digestivo normal. Y esta es precisamente la razón por la cual Fattaché te ayuda a perder peso. Yo bajé 15 libras con Fattaché. Yo bajé 39 libras con Fattaché. Puede comer lo que quiera y no tiene que preocuparse por subir de peso o por aumentar de talla. Sin comidas especiales, sin dietas especiales y sí, realmente funciona. Esta es una oferta exclusiva de televisión. Llama ya. Llama ya.